En este gobierno, logramos reactivar el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de El Morro, con la cual estaremos en condiciones de reciclar el 100% del agua residual generada en la zona metropolitana. Sigamos avanzando comprometidos con San Luis Potosí. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a comenzar con las noticias. En materia de seguridad, habrá un fuerte operativo para esta Semana Santa. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia Estatal, en coordinación con autoridades federales y municipales, fortalecen operativos de seguridad con más de 2.250 elementos policíacos. Las corporaciones se mantienen alertas ante el operativo vacacional de Semana Santa, que abarca las cuatro zonas del Estado, así como las principales zonas religiosas, centros comerciales, puntos de esparcimiento, sucursales bancarias, además de los rondines en vialidades de los municipios potosinos. En este operativo, también colaboran las policías municipales, federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República, Protección Civil Estatal y Municipal, Cruz Roja, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, Ángeles Verdes y autoridades municipales, con el objetivo de salvaguardar y apoyar a la población potosina y a sus visitantes. Los elementos de seguridad municipal, estatal y federal estarán patrullando zonas urbanas y rurales, así como más de 140 balnearios, presas, parques acuáticos, centros recreativos del Estado, así como plazas, kioscos, centros comerciales, centros turísticos y religiosos sin descuidar la seguridad cotidiana. Entre las celebraciones en donde habrá presencia de seguridad en esta Semana Santa, destacan los concursos de Quema de Judas, Verbenas Populares, Visita a los Altares, Procesión del Silencio, Viacrucis, El Santo Entierro, La Última Cena, Bendición de Ramos, entre otras. Bueno, y además de los operativos de seguridad, Turismo Municipal estuvo capacitando a taxistas para dar un mejor servicio a los turistas durante este periodo. Con la entrega de reconocimientos a 40 taxistas y más de 50 estudiantes, concluyó el curso de capacitación Atención Integral al Turista, de cara a la atención que brindará la Dirección de Desarrollo Turístico en la temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua. La titular de la Dirección de Desarrollo Turístico, Patricia Beliz Alemán, informó que el objetivo primordial del curso es que el participante reconozca la importancia que representa para nuestra sociedad la atención al turista, enfocado a aspectos de nuestro centro histórico, su riqueza cultural e histórica, costumbres, gastronomía, así como reforzar los valores y actitud positiva que se debe tener ante los visitantes. Los alumnos que aprobaron satisfactoriamente el curso se integrarán a las filas de la Dirección de Turismo Municipal para realizar su servicio social durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Mientras tanto, en el Congreso, los diputados presentaron una iniciativa para formar la Comisión Contra la Trata de Personas. Diputados locales presentaron una iniciativa para reformar los artículos 98 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de crear la Comisión Contra la Trata de Personas. Con el afán de redoblar y coordinar esfuerzos para combatir de manera responsable la trata de personas y de tener sensibilidad del Congreso de la Unión, que al inicio de la legislatura aprobó la correspondiente Comisión Ordinaria, es que se considera trascendental atender el exhorto del Senado de la República e incluir en nuestra Ley Orgánica a la Comisión Permanente contra la Trata de Personas, según se señala en la iniciativa presentada. De acuerdo con resultados de su sistema Alerta Roja, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, se señaló que San Luis Potosí se encuentra entre los estados en donde existe mayor vinculación de desaparición de mujeres y niñas con la trata de personas y el feminicidio. A pesar de que en 2011 se publicó en el periódico oficial del Estado la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de San Luis Potosí, no existe el delito de trata de personas luego de que en septiembre de 2014 se reformara el Código Penal eliminando el artículo 195 que tipificaba el delito e imponía una pena de hasta 15 años de prisión. Y bueno, si usted recuerda, el viernes pasado pues hubo un asalto cerca de un banco en Himno Nacional y se ha estado circulando en redes sociales un video del interrogatorio al presunto asaltante. Esto ya lo está investigando la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, dijo que evaluarán el video que ha estado circulando en las redes sociales sobre el interrogatorio que los policías ministeriales hicieron al delincuente que asaltó el banco y pocos minutos después murió. Esto debido a que aseguran se violentaron algunos derechos del nuevo sistema de justicia penal que señala y además porque se expuso la integridad de los oficiales que participaron en el operativo. Además de que no debió circular en las redes sociales al ser un material exclusivamente de investigación y lo que se conversó con el delincuente debió haber quedado entre el personal de la policía ministerial. Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado, Federico Garcerrera, informó que también se encuentran bajo investigación el personal del banco en el que el pasado viernes se suscitó el robo a mano armada. Esto debido a que los ladrones estuvieron afuera del estacionamiento esperando ya a la persona que sacó una fuerte cantidad del banco y se dirigía a su vehículo, cuando fue sorprendido por los delincuentes. Pidió a la ciudadanía siempre ir acompañados a sacar o depositar dinero, esto como medida de seguridad y evitar ser presa fácil de los delincuentes. Pues bien, vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! El 5 de junio de 2016, tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así, podrás tener identificación oficial y votar en las próximas elecciones. Tienes hasta el 15 de enero de 2016. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. En este gobierno, logramos recursos extraordinarios del gobierno federal. Por 1.200 millones de pesos para rehabilitar y equipar escuelas de todo el estado. Sigamos avanzando comprometidos con San Luis Potosí. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Ya estamos de regreso y déjeme comentarle que este fin de semana tuvimos una entrevista con la hermana de Zoe Zulaika, una niña de 5 años que lleva pérdida desde diciembre del año pasado y no se ha podido localizar. Bueno, ella estuvo con nosotros y esto fue lo que nos comentó. Estamos aquí en el set con Alejandra Torres, quien es hermana de Zoe Zulaika, Torres Gómez, quien desapareció el 27 de diciembre del año pasado. Una niña de 5 años que hasta el momento no se ha sabido nada sobre su paradero y pues bueno, las autoridades no han dado una respuesta concreta al respecto de este caso. Y pues bueno, esta Alejandra viene aquí a platicarnos, a pedirle a la sociedad y también a dar un llamado a las autoridades, pues para que todos en conjunto podamos dar, si hay alguien que sepa sobre el paradero de la niña, pues que pueda dar alguna pista que nos lleve a encontrar a Zoe. Hola Alejandra, ¿qué tal? Este, no, pues más que nada vengo a, pues ahora sí a pedirle a la gente, pues que nos ayuden, porque la verdad este caso ya lo dieron por, prácticamente por muerto, ¿por qué? Porque ya no publican, ya no lo pasan por tele, o sea, o sea ya, prácticamente lo han olvidado. Piensan que ya la hemos encontrado, porque en las redes sociales han dicho que la hemos encontrado, que muerta, puras cosas que dicen, pero la verdad es pura mentira, hasta ahorita no hemos sabido nada de mi hermana, desde el día que se desapareció no hay ninguna pista, no hay nada que nos lleve hacia ella. Ok, y las autoridades, ¿qué les han comentado a ustedes? Pues las autoridades están igual como empezaron, están igual, no nos dicen nada, solo dicen seguimos investigando, seguimos investigando, pero la verdad no se nota la investigación. Y en cuanto a la alerta Amber, ellos por su parte, ¿ha habido algún movimiento específico? Pues al principio sí, ya ahorita tenemos mucho, pues sí, prácticamente tiempo que no nos han llamado para decirnos algo, de hecho, alerta Amber no reaccionó como en verdad tuvo que ser, porque alerta Amber se mandó hasta el día siguiente de la desaparición de mi hermana. Ok, fue una respuesta tardía por parte de las autoridades en cuanto a este caso, pero bueno, la familia de Alejandra, su mamá, ha estado en constante lucha, en constante petición, para poder dar y localizar a SOE, sé que ustedes también manejan una cuenta en Facebook. Sí, de hecho abrimos lo que es una página buscando a SOE Zuleika, para difundir más la foto, y pues ahora sí para que nos ayuden prácticamente las redes sociales, las ocupamos para otra cosa que no la podemos ocupar para esto, que la verdad sí es muy importante, porque pues obviamente no se pierde un carro ni un celular, es un ser humano, es una vida, una niñita de cinco años que está en peligro prácticamente. Exactamente. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente con esta página de Facebook que tienen? Pues la verdad nos hemos llevado muchas impresiones con mucha gente, porque tanto como hay gente buena y gente mala que solamente comenta cosas que no son, prácticamente que no saben, porque aquí las únicas que sabemos somos nosotros el dolor que tenemos, lo que sentimos, y pues yo les pido que esta página se abrió para ahora sí difundir la foto y que nos ayuden a seguir compartiendo, y aquella gente que solo se pone a juzgar, por favor mejor no, no comenten, o sea, solo es lo único que les pido, porque eso es bastante estar leyendo mensajes que, cosas que no son, obviamente es más dolor, siente uno más el dolor, y yo solo les pido que mejor nos ayuden a compartir y dejen de comentar cosas que, verdad, solo nos hacen, pues sí, daño a uno. Pues sí, es un comentario que va dirigido hacia todas las personas que desconocen sobre este tema y en vez de ayudar, pues solamente están en la cuestión de la crítica, pero pues nosotros les queremos pedir a todas las personas que, más que criticar, que ayuden compartiendo solamente, no tienen que dejar algún comentario en específico, pero compartiendo la foto, a través de las redes sociales, podemos nosotros hacer un mejor trabajo para, si hay alguien que, este, haya visto, que sepa algo, pues pueda comunicarse, ¿no? Es un llamado hacia la ciudadanía y también es un llamado hacia las autoridades para que no descuiden este tema porque ya tiene, pues, cerca de tres meses, o sea, es un tiempo bastante, este, bastante largo para los otros casos que se han manejado dentro de Alerta Amber, entonces, pues es un llamado también a las autoridades. Y, pues, bueno, a todas las personas, este, los familiares han estado ustedes haciendo, pues, a diferentes acciones, ¿verdad? Sí, este, de hecho, uno, luego, luego nos pusimos a pegar volantes, de hecho, hasta ahorita no hemos parado, este, de seguir pegando volantes porque, la verdad, ya van para tres meses, ya es mucho, o sea, y luego más porque no hay ni una pista, no hay nada, no hay nada que nos lleve a ella y, pues, es un dolor muy, muy grande que yo no se lo deseo a nadie, a nadie, no absolutamente a nadie, y, pues, yo les pido a toda esa gente que si saben algo, pues, no tengan miedo, o sea, decir, porque, pues, tanto como, es una niña, yo solo digo, es una niña que no sabemos cómo está, cómo la están tratando, y yo les pido que, que si saben algo, que la han visto, que no tengan miedo de hablar y que nos comuniquen, así sea la mínima pista para dar a ella, para ayudar a mi hermana. Ustedes pueden comunicarse a través de la página de Facebook Buscando a Zoe, o también pueden ustedes comunicarse a los celulares 4442 0404 13 y 4441 95 75 24 para cualquier información, cualquier pista, todo es útil en estos casos y si nosotros como sociedad nos unimos de manera positiva, o sea, se puede hacer, se pueden hacer grandes cosas y en este caso ayudar a una familia, a una niña que está perdida y que, pues, más que nada, ahora requieren del apoyo de todos. Pues, sí, prácticamente de toda la gente, porque, pues, a veces mucha gente nos puede ayudar, o sea, un desconocido nos puede ayudar, con tan solo una pista, con algo, con algo que nos ayude, la verdad. Ahorita realmente no hay nada, o sea, no hay ningún indicio en las autoridades, nada, nada, respecto a eso. No, prácticamente, pues, no, no hay nada, siguen investigando, pero, pues, no, no hay nada sobre ella, este, han investigado con los familiares de parte de mi papá, de mi mamá, y, pero, pues, no hay nada. ¿Y hay alguna otra, este, institución o dependencia a las que ustedes se han acercado para buscar apoyo? A lo mejor, no sé, la Comisión Estatal, de víctimas del delito. Sí, de hecho, mi mamá ahí ha estado yendo, mi mamá también se fue a pedir apoyo a México, mi mamá se fue a México, a una asociación, ahí también le ayudaron, pero, pues, no, hasta ahorita, pues, no, no hay nada. Pues, bueno, les repetimos nuevamente, los teléfonos los pueden también observar en pantalla, para que ustedes, pues, bueno, puedan dar alguna solución, y todas las personas que usan redes sociales, que entren a la página de Buscando a Zoe, para cualquier información, y si no tienen información o no saben, digo, compartir esa fotografía, seguir en la lucha, uniéndonos, ¿verdad?, en esta búsqueda, es como nosotros podemos ampliar más el panorama, para, pues, localizar lo antes posible a esta niña de cinco años, que no sabemos, este, en dónde está, con quién está, cómo estará, entonces, es muy importante unirnos en este, en estos momentos. Pues, muchas gracias, Alejandra, y... ¿Quiere mandar un mensaje a mi hermana? Ah, claro, claro. Este, y, Zoe, por si llegas a ver esto, hermana, aquí estoy, y nunca nos vamos a dar por vencidas, te vamos a encontrar. Hermanito, tú eres muy inteligente, y sé que vas a hablar con nosotros, y recuerda que no vamos a perder la fe, y te vamos a encontrar, sabemos que te vamos a encontrar, hermana. Bueno, este ha sido el mensaje de una hermana a otra hermana, que, pues, está pasando por un momento muy difícil, así que nuevamente les pedimos a toda la ciudadanía, y también hacemos un llamado a las autoridades, para que, pues, nos den alguna seña, nos unamos, y sigamos en la lucha, ya sea a través de redes sociales, ya sea con compartir, este, algún, algún volante que ustedes vean, con difundir, con platicarlo entre las personas, para que sepamos todos, este, y podamos ayudar de esta manera. Ok, gracias Alejandra. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial, y regresamos con más información. Es un esfuerzo sin precedente, créanme, en la historia de San Luis Potosí. Todos sabemos cómo están nuestras escuelas, y todos sabemos cómo están nuestras escuelas en las áreas rurales, y vamos a tratar de que llegue a esas escuelas, y podamos dejar espacios dignos, dignos para nuestros niños, dignos para nuestros jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso con más noticias, esta vez nos vamos a la zona huasteca, en donde concluyó la jornada de cirugía reconstructiva en Ciudad Valles. La Unidad de Especialidades Médicas Doctor Everardo Barojas Weber de Ciudad Valles fue sede de la primera jornada de cirugía reconstructiva 2016, beneficiando a 19 menores que fueron intervenidos de manera gratuita, gracias a la participación altruista de un equipo multidisciplinario de diversas instituciones, que participó en las actividades desarrolladas del 16 al 18 de marzo del presente año. Las campañas de cirugía reconstructiva tienen como objetivo intervenir de forma gratuita a pacientes de bajos recursos con problemas de sindactila, polidactilia, resección de cicatriz por quemaduras, pero principalmente a aquellos con problemas de labio leporino y paladar hendido, que son defectos congénitos que afectan el labio superior y el paladar. Para la realización de esta campaña, fueron valorados pacientes de diferentes municipios de la zona centro media y huasteca de San Luis Potosí y se operó únicamente a los 19 pacientes que se encontraban aptos para ser intervenidos quirúrgicamente en ese momento. Las cirugías fueron realizadas por integrantes del Colegio de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva del Estado de San Luis Potosí. Es tiempo de ver el resumen informativo de la zona huasteca. La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó a funcionarios del Ayuntamiento Municipal el proyecto denominado Estrategia de Educación Corresponsable sobre Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de elegir a la Red Municipal de Derechos Humanos y la localidad sede donde se aplicará este programa. El vocal del Consejo de Seguridad Regional, Luis Fernando González Castañeda, dio a conocer en entrevista que la zona huasteca sí es segura para visitar durante la temporada de Semana Santa, por lo que las familias pueden viajar de manera segura para conocer los sitios turísticos. En su recorrido por las comunidades del municipio de Matlapa, los habitantes de la comunidad de Chalchocoyo y sus barrios agradecieron el apoyo de la señora Mónica Meraz de Ortega, presidenta del sistema DIF Municipal, al entregar más de 400 despensas a madres solteras y familias de escasos recursos. Y en otras noticias, implementaron un operativo especial en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementó un operativo especial de seguridad para resguardar a los visitantes que año con año asisten a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, asignando una fuerza de reacción de 79 elementos desplegados en el interior y exterior de las instalaciones de la Feria. Así no informó el titular de la Secretaría, Arturo Gutiérrez García. Entre las acciones que se realizan destacan los patrullajes radiales y recorridos a pie para tener una comunicación más directa con la población. También en el marco de esta Feria, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado instaló un módulo en donde se presenta un área interactiva con los diferentes programas de prevención del delito que se llevan a cabo a lo largo de todo el año en los 58 municipios del Estado y que van dirigidos a los niños jóvenes a más de casa y a los ciudadanos en general. Esta ha sido la información de la zona huasteca. No tenemos que ir a un corte comercial, pero regresaremos con más noticias de la zona media. En este gobierno, invertiremos más recursos en desarrollo social y menos en gastos de operación. Además, en el presupuesto para este año, se impulsa la inversión pública con un crecimiento del 16% respecto al 2015. Sigamos avanzando comprometidos con San Luis Potosí. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Secretaría de Salud Gobierno de la República Regresamos con información de la zona media y fíjese que en el Ayuntamiento de Río Verde informaron que sí habrá servicio de limpia este día y solamente se suspenderá el viernes 25 de marzo. Derivado de la necesidad de prestar el servicio a la población, sí se tendrá servicio de recolección de basura este lunes 21 de marzo. Sin embargo, será el viernes 25 de marzo cuando éste se suspenderá. Lo anterior fue confirmado por el titular del Departamento de Limpia, Mauricio Pulet Zacarías, quien señaló que esto deriva de un acuerdo con integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento y las autoridades municipales. De esta manera se consideró como importante que los camiones recolectores de basura cubran sus rutas de manera normal durante este lunes a pesar de ser festivo. Dicho día de descanso se cambió para el viernes 25 de marzo, por lo que en este sentido solicitó la comprensión y colaboración de la población para que eviten sacar su basura a la vía pública, ya que sólo originaría que la basura pudiera ser desbalagada, propiciando con ello un problema mayor de contaminación. El servicio será reanudado nuevamente el sábado 26 de marzo, efectuándose los recorridos de manera normal. Vamos a ver el resumen informativo de la Zona Media. El banderazo de inicio del operativo Semana Santa dio el presidente municipal de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta, y el inspector Antonio Rodríguez, titular de la estación de la Policía Federal, donde el plan es proteger la seguridad de los habitantes, sobre todo visitantes que se esperan a sitios de recreo en este periodo vacacional. Gracias a la gestión realizada por la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología ante la Secretaría del Trabajo, el próximo 28 de marzo dará inicio el curso de corte y confección en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo, que será impartido por personal capacitado y aprobado por el Servicio Nacional de Empleo. El Ayuntamiento de San Siro de Acosta, mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, benefició a dos de sus habitantes del barrio de San José y de la Colonia Azteca, con la reestructuración de sus viviendas. Autoridades municipales reaccionaron de forma inmediata para brindar apoyo y participar dentro de la coordinación que trabajó durante gran parte del día, hasta que fue controlado el incendio forestal que se registró este fin de semana en las serranías que colinan con la comunidad de Banquitos. Y en Ciudad Fernández, el Gobierno Municipal donó alimentos a la población. El Gobierno Municipal y el DIF de Ciudad Fernández donaron poco más de una tonelada de jitomates en beneficio de familias de las comunidades de la Reformita y Ojo de Agua de Solano. El presidente municipal, Guillermo Mendieta Méndez, su esposa, Alicia Álvarez, y la directora del DIF, Hilda Hernández, llegaron de sorpresa a la comunidad y casa por casa comenzaron a avisar a las mujeres y hombres de la comunidad para que acudieran a la camioneta que llevaban repleto del alimento. De inmediato, con bolsas de plástico y cubetas, comenzaron a cargarlo para llevarlo a sus hogares. Se les recomendó que si no lo consumían, lo molieran y lo dejaran en conserva para utilizarlo posteriormente. Esta administración ha distribuido más de 20 camionetas de este alimento en todas las comunidades del municipio como parte del compromiso que tiene esta administración con la comunidad de mejorar su alimentación y condición de vida. Y regresando con más noticias en la capital, pues comenzarán obras de bacheo en la zona industrial. La Junta Estatal de Caminos será la dependencia encargada de ejecutar las obras de bacheo emergente en la zona industrial por un monto de 13.5 millones de pesos, cuyos recursos corresponden a una parte del impuesto sobrenómina y otra a gobierno del Estado. El secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, comentó que se espera en las próximas semanas llevar a cabo dichos trabajos. Explicó que estas obras de bacheo se llevarán a cabo en los ejes de la zona industrial que son más urgentes. Indicó que este es un acuerdo que se tiene con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial mientras se conforma el fideicomiso que se para que se lleven a cabo las acciones necesarias a favor de este lugar que alberga a más de 600 empresas, incluyendo las que operan en los parques industriales privados. El titular de la SEDECO afirmó que existe una total disposición del gobierno estatal por mejorar las condiciones de infraestructura de la zona industrial porque incluso se tendrá una mayor seguridad reforzando el módulo de seguridad que se tiene sobre la lateral de la carretera 57. Y en otra información, viendo que ahorita estamos en Semana Santa, pues bueno, la capirotada es un platillo tradicional de estas fechas que consumimos, digo, tanto en la cuaresma como en esta semana. Pero ¿ustedes saben cuál es el origen de este popular platillo? Pues bueno, chequen la información que les tenemos preparada. Todos alguna vez hemos degustado este delicioso postre típico de la cocina mexicana. Nos referimos a la capirotada. Y es que en México, para cada familia, su capirotada es la capirotada. Y existen tantas versiones como colores. Y cada receta es única. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de esta singular receta? Pues bien, la historia de este postre se remonta a siglos atrás, a finales del siglo IV y principios del siglo V, entre los platillos favoritos del Imperio Romano, donde cocinaban un platillo muy parecido a la capirotada, que constaba de rebanadas de pan tostado como ingrediente base, remojadas en caldo de carnero que se alternaban en capas separadas por carne de perdiz asada. Esta receta, llamada en 1477, por un cocinero llamado Roberto de Nola como almondrote. En 1611, durante el reinado de Felipe II, se hizo una reinterpretación de la receta original y la nombraron sopa de capirotada, a base de carne, salchichas, lomo de puerco y carne de perdiz, además de una combinación de pan, leche y vino, con un aderezo a base de queso. Lo curioso de estas recetas es que originalmente no se mencionan como platillos de vigilia por obvias razones. Gracias a las primeras visitas de Hernán Cortés a México, fue que se introdujo esta receta al país, y se cree que fue con este platillo con el que el conquistador envenenó a Francisco de Garay. Hacia 1780, Fray Jerónimo de San Pelayo incluía en su libro de cocina una receta que refería a la capirotada como un platillo de vigilia. La receta de San Pelayo consistía en varias capas de pan, queso y aderezo a base de jitomate. Este platillo novohispano comenzó a prepararse con mayor frecuencia durante el siglo XVIII. Algunas versiones sugieren que el hecho de que la capirotada no llevara carne fue debido a alguna crisis de alimentos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la carne escaseó, aunque por otro lado, puede ser que también haya sido un plato de temporada y de estatus social. La versión de la capirotada como un platillo dulce se popularizó hasta el siglo XX. Hoy en día, este delicioso postre no puede faltar en estas épocas en los hogares mexicanos, y cada región tiene su propia versión, y al no existir una receta original, cada hogar le pone su propio estilo. Para Momento Noticias, Pablo Acevedo. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Estas fueron las noticias más relevantes que han acontecido en el estado de San Luis Potosí. Mi nombre es Diana Sánchez, me despido de todos ustedes, y que tengan un excelente inicio de semana. En este gobierno, logramos reactivar el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de El Morro, con la cual estaremos en condiciones de reciclar el 100% del agua residual generada en la zona metropolitana. Sigamos avanzando comprometidos con San Luis Potosí, ¡Prosperemos juntos, Gobierno del Estado!